¿Cuánto gano y cuánto gasto? ¿Cuánto gano y cuánto gasto? Nos sentimos deprimidos, frustrados y hasta enojados. Y eso nos genera estrés en el trabajo, malas relaciones con las parejas, con los hijos. Y por eso es importante revisar nuestras deudas y ver de qué forma empezar a atacarlas. Lo que nosotros recomendamos es que ustedes hagan una lista de todas las deudas que tienen y que empiecen a pagar de la más cara a la más barata. ¿Por qué? Porque al final las deudas más caras son las que más intereses tienen. ¿Sus deudas le quitan el sueño, le abruman o le quitan tranquilidad? Salir de ellas es un reto difícil, pero salir de ellas se convierte en un logro muy importante para tener tranquilidad financiera. Las deudas se clasifican en dos categorías. Deudas buenas. Son las que aportan al crecimiento personal o del patrimonio, es decir, generan valor en el tiempo. Por esta razón, se pueden considerar buenas la adquisición de un activo, casa donde vivir, una segunda vivienda para que rente u otros activos, que en el tiempo se valorizan, aumentan su valor o dejen una renta. Educación. Es invertir en la posibilidad de generar mayor ingreso. Inversiones. Buscando que el dinero crezca en el tiempo. Deudas malas. Se entiende por deuda mala lo que se va a consumir, por lo tanto no genera ningún tipo de valorización, más que la satisfacción inmediata. El consumo con deuda se convierte en riesgo para las finanzas personales, ya que la deuda siempre trae costos asociados, lo cual significa que está pagando más del verdadero valor del producto o servicio. ¿Qué tener en cuenta a la hora de adquirir una deuda? 1. Reflexione sobre qué tanto valor le agrega al producto adquirirlo a través de deuda. Costos fijos, intereses en el tiempo. 2. En muchos casos, pagar de una vez puede darle la oportunidad de buenos descuentos. 3. Es indispensable revisar el interés que pagará por adquirir productos de consumo con deuda y por cuánto tiempo deberá pagarlo. 4. Trate de pagar antes de que ya no exista el producto. 5. Si usted tiene capacidad para pagar deudas con intereses, ¿por qué no considerar ahorrar y ganar intereses? Consejos para manejar las deudas actuales. Primero, debes saber qué deudas tiene. Conozca los plazos y las tasas de interés que está pagando por cada una de ellas. Recuerde, pagar siempre primero las de intereses más altas. Revise qué opciones tiene para pagar lo más pronto posible sus deudas actuales. Evite comprometerse con más de lo que puede pagar. Organice su presupuesto y cree un plan de pago de obligaciones. Tenga presente la fecha de pago para evitar sobrecostos e intereses moratorios. Nota. No es sano financieramente gastar más del 30% del ingreso en pago de deudas de consumo. Antes de tomar un crédito, revise las opciones del mercado, tasas, tiempos, condiciones. Tenga claro el objetivo y uso del dinero. Ajuste su presupuesto. Evite pagar un crédito con otro, excepto que las condiciones sean muy favorables. Después de todos estos conceptos que hemos visto de la importancia del ahorro, de cómo son las deudas, es importante que este tipo de hábitos perduren. Ahora, para que una acción realmente se convierta en un hábito, nos tardamos de 21 hasta 66 días. Lamentablemente, en tema de ahorro, nos tardamos un poquito más, porque nos cuesta mucho trabajo tomar esa decisión. ¿Por qué? Por falta de información. Y es por eso que empezamos a crear estos contenidos, para que tú tengas ese poder de accionar para ti. Por eso es importante que te pagues primero y que empieces a atacar tus deudas. Muchas gracias por haber participado en este curso express. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Dentro de la caja de descripción se encuentra el link para que te puedas inscribir al siguiente curso. Para más tips nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba escandiaméxico. Y recuerda que en Escandia te empoderamos para que construyas la mejor versión de tu futuro financiero. Hashtag Tomemos Decisiones.